Gonzalo Higuaín, el argentino que muchos tiempos atrás fue jugador del Real Madrid, dice hoy en día que Kylian Mbappé es el sucesor de lo vivido con Cristiano Ronaldo y Leo Messi. Asegura que tanto él como Erling Haaland son los sucesores de estos dos grandes cracks del mundo del fútbol. Dijo que es un jugador capaz de llevar al Real Madrid a lo más alto del mundo del fútbol a nivel competitivo. Kylian Mbappé junto a Erling Haaland serán de los más codiciados luego de que finalice la presente temporada, tomando en cuenta que quedará totalmente libre para fichar por el club de su preferencia. Hasta el momento no ha renovado con el Parque de los Príncipes, dígase el Paris Saint Germain, así que puedes fichar con el Real Madrid o puedes renovar con el PSG. Madre mía. Siguen contando las horas, sigue pasando el tiempo y Kylian Mbappé hasta el momento no se ha decidido si va a renovar con el PSG o se iría a Real Madrid. Madre mía, en esta ocasión se ha pronunciado el Pipa Higuaín. Sí, jugador argentino que durante muchos años militó para las filas del Real Madrid. Estuvo diciendo que Kylian Mbappé y de igual forma Erling Haaland son los sucesores de Messi y de Cristiano Ronaldo. De igual forma dijo que Kylian Mbappé tiene la capacidad de llevar a Real Madrid a lo más alto del mundo del fútbol a nivel competitivo. Todos sabemos que Kylian Mbappé podría estar llegando a las puertas del Santiago Bernabéu. Por otra parte, Erling Haaland, quien también estaría totalmente, dígase, en oferta, puede llegar a las puertas del FC Barcelona. Pero todo está por verse. Hay que esperar que finalice la presente temporada para ver a dónde irían estos dos cracks del mundo del fútbol que quedarían totalmente como agente libre de antemano. Higuaín se pronunció durante una rueda de prensa y halagó los esfuerzos que ha hecho Kylian Mbappé por el PSG. Pero de igual forma dijo que si llega a Real Madrid es capaz de llevarlo a lo más alto comparándolo con Cristiano Ronaldo. Muchísimas gracias por ver este video hasta el final. Si estás en YouTube dale me gusta y suscríbete a nuestro canal. Y si estás en Facebook de igual forma. De verdad que gracias de todo corazón y será hasta el próximo video. Gracias por ver el video.